Ok, here we come baby, dando candela pa' to' la mami. Vamos a meterle el coutupla por detrás, prepárense. Ay, Dios mío, Lessi, mano, ¿tú estás viendo eso? Diablo. Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se va. Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se va. Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se va. Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se va. Ella luce tranquila, pero cuando se toba, me un trago. La nota se le sube y se me va picando. Con mi se sobe teo, mi cama ya la veo. Prepárate, morena, vamos a hacer un video. Vamos a hacer un viaje sin retorno. La vaina está muy rica, pero no me conformo. Esta que te traje, no la tengo de adorno. Aquí tengo tu pana, así que prende ese horno. ¿Quiere que le de castigo? Dale duro, Lessi, dale duro, castigo. ¿Quiere que le de castigo? Dale duro, Renzo, dale duro, castigo. Se comienza a quitar los zapatos, ahora se solta Huatabello. Se pega del cinturo un poquito y comienza con tu placo en el ritmo. Tú placo, 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 tú Se pega por detrás y puso culo me rebalo Me le pegó al oído y le digo, vamos a matarnos Ella me dice, dame lo que quiera, pero dame Quieres que le dé castigo, dale duro, Alexi, dale duro castigo Quieres que le dé castigo, dale duro, Renzo, dale duro castigo Se comienza a quitar los zapatos, ahora se solta huele a bello Se pega del cinturo un poquito, y comienza con tu pla con el ritmo Con tu pla, con tu pla, con tu pla, con tu pla, con tu pla Con tu pla, 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 con tu pla Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube Mírala como se soba, se soba, se soba, se soba, se sube y se baja. Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja. Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja. Oye, nosotros sabemos lo que a ti te gusta. Rezo Winder, Alexis Descalzo, Angora Records, DJ Adobe. El de la mano nerviosa. Wave Music. Cuidao que te quema. Este es el ritmo que está de moda, papá. Óyeme, se fue de duro. Nos fuimos.